La Fiesta de Belsasar Repitamos Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel capítulo 2 versículo 21 Lee Daniel capítulo 5 versículos 1 al 4 junto con Daniel capítulo 1 versículos 1 y 2. ¿Qué tiene de malo lo que hace Belsasar? ¿Esto qué hace? ¿Cómo revela su verdadero carácter? Compara sus actos con Apocalipsis capítulo 17 versículos 4 al 6. ¿Qué paralelismos puedes encontrar? El rey manda que los utensilios sagrados del templo de Jerusalén se utilicen como recipientes para bebida. Nabucodonosor se apodera de los vasos del templo de Jerusalén, pero los coloca en la casa de su Dios, lo que demuestra que al menos respeta su estatus sagrado. No obstante, Belsasar convierte los vasos sagrados en utensilios para beber de la manera más profana. Mientras bebían de los vasos sagrados, los dignatarios de Belsasar alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Daniel capítulo 5 versículo 4 Cabe señalar que se mencionan seis materiales. Los babilonios usaban el sistema sexagesimal, un sistema basado en el número 60, en contraste con el sistema decimal que utilizaban en la actualidad, basado en el número 10. Así, las seis categorías de dioses representan la totalidad de las deidades babilónicas, y por lo tanto, la plenitud del sistema religioso babilónico. Curiosamente, el orden de los materiales sigue el orden de los componentes de la estatua del sueño de Nabucodonosor, excepto que la madera reemplaza la arcilla. Como en el sueño, la piedra aparece en último lugar. Aunque aquí indica la composición material de los ídolos, la piedra también nos recuerda el juicio de Dios sobre los imperios mundanos. Ver Daniel capítulo 2 versículos 44 y 45, simbolizados por Babilonia. Esta fiesta ofrece una representación adecuada de la Babilonia del tiempo del fin, como aparece en el libro de Apocalipsis. Al igual que Belsasar, la mujer de la Babilonia del tiempo del fin, sostiene una copa de oro y ofrece bebida contaminada a las naciones. En otras palabras, mediante falsas doctrinas y un sistema de adoración distorsionado, la Babilonia moderna seduce al mundo hacia el mal. Apocalipsis capítulo 17 versículos 4 al 6, ajena al juicio que pronto caerá sobre ella. Un día el juicio llegará. ¿Cuáles son las formas en que nuestra sociedad y nuestra cultura profanan la verdad de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos estar atentos para no formar parte de esa profanación, ni siquiera de manera sutil? Lleva tu respuesta a la clase el sábado. Que al iniciar esta semana, el poder de Dios te acompañe y supla todas tus necesidades. Te espero el día de mañana. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Adalberto Ibica Rincón 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 Gracias.